Me estás sacando la vuelta Tramposo eres infiel Me estás sacando la vuelta Nos esperamos, por supuesto vamos a dialogar con Berta Victoria Berta, que tendrías que decirle al público maravilloso Que por supuesto, aparte de que te acompaña como artista Ahora también sabemos que te van a respaldar Celebrando un añito más de vida Lucy, para mí realmente terminar el año con un evento Y siempre creo que Dios me ha dado el don de cantar Y sobre todo también de celebrar mi cumpleaños Un fin de mes del año Diciembre, este año sobre todo para mí es emocionante Porque Dios me dio bastante trabajo Este año ha sido un año muy feliz Muy contento para Berta Victoria Y me siento muy feliz de celebrarlo Este mi cumpleaños Y sobre todo hacer un concierto De nuestras tunantadas Y las parrandas que hemos grabado Realmente pues agradezco infinitamente El apoyo de mi público maravilloso Del centro, del sur, del norte De todos lugares De verdad estoy muy feliz Lucy Wow, que bonitas palabras para con su público Berta Victoria entonces hace la cordial invitación Para celebrar un cumpleaños Un añito más de vida Y gracias a ese añito más de vida También pues nos puede cantar Y nos puede deleitar con su buena música A todos aquellos quienes usamos El gran talento Berta, ¿quiénes te acompañan? Así de corrido Porque ya sabemos que tienes pues Una cartelera de artistas bastante especial Y sobre todo variedito ¿Quiénes te acompañan ese día? Bueno, en las orquestas Gracias a la Internacional La Nueva Internacional Perú Felimón Galvez y toda su gente También a los intercontinentales Superhaces de América Manuel de la Cruz Desde Huancayo Muchas gracias también Hermanos Fabián Super inconfundibles del Perú Que también estará llegando Flor Pileña Para que nos cante La Reina de la Cervecita Su estilo Flor de la Orolla Karen Ríquez Gaby del Perú Mau Cuyubamba Felipe Guerrero Por ahí ya me están cambiando el apellido Y realmente también quiero agradecer Infinitamente a las instituciones Turanteras A las danzas que me estarán acompañando Y sobre todo A ti, público maravilloso Que estarás ahí Dignándote Dándote tu tiempo Llegando al local Samayuasi Y darnos un abrazote Y agradecerte Por acompañarme Todo este año Y todos los años Desde mis inicios De mi vida artística Wow Ya lo saben Entonces Vamos a seguir dialogando con Berta Y hablábamos también al inicio ya Que nos ha traído novedades Primicias Que ese día lo vas a cantando en vivo Y en directo Berta ¿Cómo se llama esta canción? Esta hermosa tunantada Llamado amor verdadero Para aquellos amores Que después de tanto sufrir De tanto llorar A veces ya no creemos en el amor Pero a veces Flash Llega un toquecito O un flechazo Y nuevamente Pues uno se enamora Amor verdadero En tu guía Perú Orgullosamente como tú Esta es una primicia 2018 Tunandera de Tunanderas Marca Perú Berta Berta Victoria Por culpa de una traición Mi vida quedó vacía y sin esperanza Ya no creía en el amor Que desilusión Que desilusión Mi alma se destrozó en pedazos Hasta que llegaste tu dulce cariño Otra vez mi corazón se enamoró Con un tierno Con un tierno beso Secaste mis lágrimas Con tus labricias Calmate todo el dolor Con mucho amor Verdadero Miguelito Palpa Por Junín Y en Cerro de Pasco Winfredo Jiménez Y esposa Gladys Hualpa Por culpa de una traición Mi vida quedó vacía y sin esperanza Ya no creía en el amor Que desilusión Todo mi alma se destrozó En pedazos Hasta que llegaste tu dulce cariño Otra vez mi corazón se enamoró Con un tierno beso Secaste mis lágrimas Con tus caricias Calmate todo el dolor Con mucho amor Verdadero Verdadero Hasta que llegaste tu dulce cariño Otra vez mi corazón Otra vez mi corazón se enamoró Y Charito Castillo Y Charito Castillo Vamos Jamie Baltazar Y te dirás Walter Hualpa Y Emma Ponce No lloró No lloraré No lloraré Nunca más lo juro Todo quito en el pasado Un nuevo amor No lloró Nunca más lo juro Nunca más lo juro Nunca más lo juro Todo quedó No lloraré No lloró No lloraré Solamente en la vida No lloraré No lloraré Por supuesto, el amor, no crean que por el hecho de que uno tiene una decepción te cierra las puertas al corazón, no, al contrario, bueno, hay que curar las heridas, pero de ahí a veces llega el amor verdadero, así que un saludante para mi amor verdadero. ¡Ay, ay, ay, Berta! ¡Wow! Los pasos van a morir de tristeza. Muy bien, Berta manda un saludo para su amor verdadero, yo también quiero enviar un saludo para mi amor verdadero, entonces. Muy bien, Bertita, este 3, este 3 lo celebramos en el local de Maywasi desde el mediodía con las riquísimas comidas típicas y por supuesto pues también estará cantando novedades infinitas. Vamos a presentar la novedad, ¿qué te parece? No hay primera sin segunda, este bonito tema que dice un dolor en mi corazón, gracias a toda mi gente maravillosa, que va respaldando a Berta Victoria en cada escenario, a mi gente maravillosa, que siempre está conmigo, Dios los bendiga y este domingo 3 de diciembre lo celebramos del inicio hasta el final. Siento el dolor en mi corazón. En Tuquilla, Perú, orgullosamente como tú. Aterrizando con pie derecho, Berta Victoria, la tulandera marca Perú, llega a la capital folclórica de Sudamérica, uno, saludando a sus 13 provincias y 108 distritos, con producciones Sentimiento. No sabes cuánto te amé, cuánto luché por tu cariño, pero de qué diablo sirvió. Una vez más, conquistando tu corazón, Berta Victoria. Un dolor profundo siento en mi corazón, al saber que nunca me amasteis, solamente quedarán hermosos recuerdos, del tiempo que tú y yo compartimos, del tiempo que tú y yo compartimos. Un dolor profundo siento en mi corazón, al saber que nunca me amasteis, solamente quedarán hermosos recuerdos, del tiempo que nunca me amasteis, del tiempo que nunca me amasteis, cuál será tu suerte, ahora que me vaya de tu lado, andando a ese bohemio, buscando el amor que yo te daba. Un solo corazón, René Pozo y Justina Condori, e hijos, Mari, Marco Antonio, José Antonio Pozo. Un dolor profundo siento en mi corazón, al saber que nunca me amasteis, solamente quedarán hermosos recuerdos, del tiempo que nunca me amasteis, solamente quedarán hermosos recuerdos, del tiempo que tú y yo compartimos. El amor por shouldn't it have been doing, de la vida por si no a nosotros fuertes brolíe, laípula es toda persona, en suscriptades, ¡Sus,us,us,us! ¡Chutu Kuyukara!, congresista Manapitaku, ¡Urhria, uhrhria, hurrea! ¡Y! Tú sabes cuánto te amaba, cuánto luché por tu cariño Pero de qué diablo sirvió Llorarás arrepentido al saber que ya me has perdido Y al no tenerme nunca más Tú sabes cuánto te he amado, cuánto luché por tu cariño Pero de qué diablo sirvió Llorarás arrepentido al saber que ya me has perdido Y al no tenerme nunca más Pasa, pasa mi hermano Pascual Mamani Y esposa Margarita Condori Gracias por tu apoyo, Lucio Nina, Judi Quiste En Puerto Lomaldonado Al celebrar mi cumpleaños lo celebro con ustedes, con mi público Porque gracias a ustedes soy lo que soy Gracias a ustedes me debo lo que soy como artista Y eso para mí es algo de verdad maravilloso Para mí es algo que Dios me ha dado ese don de conocerlos a ustedes De verdad me siento muy emocionada ya Faltando, contando las horas Para encontrarnos en el local Samayuasi Muy bien, el público que ha venido acá para cantarle el feliz cumpleaños a nuestra Berta Está impaciente, entonces vamos a cantarle ya en nuestro feliz cumpleaños a nuestra Berta Chicos, a la voz de tres, dos, tres Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Te deseamos a ti Ajá, Bertita Que los cumpla feliz Y que sean muchísimos años más de vida En compañía de tu gente Que te quiere, sobre todo también de los familiares Que sabemos que siempre están contigo ahí Y todas las amistades, ¿verdad? Pero, no te puedo decir Porque seguimos con tu especial Te dedicamos al programa, por supuesto Tuquilla Perú, todo tuyo el día de hoy Y seguimos esperando la torta Vamos a ir y volvemos con mucho más Un dolor profundo siento en mi corazón Al saber que nunca me amaste Solamente